La ética no puede ser ignorada, solo dos congresistas tuvieron el valor de enfrentarse a la verdad frente a frente a este aparatito, el detector de mentiras. ¿Han recibido puestos o mermelada a cambio de apoyar proyectos de ley de este o de otro gobierno? ¿Han mentido para faltar a sesiones decisivas en el Congreso? De más de 20 congresistas que inicialmente contactamos por teléfono, apenas dos tuvieron el valor de medirse al polígrafo. ¿Quiénes son? ¿Pasaron o no la prueba? Miren ustedes. Él es Manuel Virgüez, senador del partido Mira y uno de los pocos que, de los más de 20 congresistas que contacté por teléfono, aceptó sentarse frente al polígrafo. Está firmando el consentimiento. Está firmando el consentimiento aquí con la prueba que hace Juan Diego, una prueba que debía implementarse en todo el sector público. El protocolo no se toca salirme, ¿verdad? Sí, hace eso. El protocolo no se toca salirme, ni más faltaba, está el experto Felipe y está naturalmente el senador Virgüez. Aquí hay camas y ahí está en la casa de doctorado. Durante la primera hora, casi todas las preguntas son simple protocolo de seguridad. Por ejemplo, para saber si está realmente en condiciones físicas óptimas para hacerse la prueba. Hablemos entonces de la parte médica. Cuénteme anoche, ¿cuántas horas pudo dormir? 9 horas. 9 horas. ¿Es más o menos el promedio que duermes? 7, 8, 9. Bueno, excelente, quedé dormido muy bien la noche anterior. Al final, empezaron ahí, sí, las preguntas a la yugular. La redacción de las preguntas tienen que ser preguntas objetivas, preguntas que se referirán a actos físicos, a comportamientos objetivos que no permitan dobles interpretaciones. Relacionadas directamente con temas de su legislatura y de corrupción. Bueno, senador, entonces vamos a iniciar la sesión con relación a los temas de corrupción en el Congreso. Contestamos la verdad a mis preguntas. Sí. ¿Ha pedido usted a firmar al gobierno de Petro Duque a cambio de votar a favor de algún proyecto de ley? No. ¿Ha mentido usted para ausentarse de alguna sesión en el Congreso para no votar o obligar a un proyecto de ley? No. ¿Ha enviado usted hojas de vida a algún funcionario para que se contrate a alguien cercano sin cumplir los requisitos? No. ¿Ha enviado usted a favor de algún interés en particular o beneficio propio? No. No, en este caso hablamos de la técnica zona en comparación de Utah, una técnica que tiene cuatro preguntas relevantes y el nivel de confiabilidad del 93%. El otro congresista que también aceptó hacerse el polígrafo fue el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Alexander Quevedo. Las preguntas, las mismas. ¿Usted cree que debería hacerse esta prueba, por ejemplo, para todo servidor o funcionario público? Sí, es importante. ¿Por qué? Pues considero que es una forma también de garantizar que se muestre que haya transparencia, que haya rectitud en los procesos. A los dos días, la empresa de seguridad, que por cierto reúne todos los requisitos de ley y cumple con los estándares internacionales, nos entregó los resultados. ¡Agárrense! El senador Manuel Virgüez, del partido Mira, pasó la prueba del polígrafo. En el caso del representante Quevedo, hubo que suspender la prueba porque no había dormido lo suficiente, que es un requisito indispensable para poder someterse al polígrafo. Sí, claro, digamos que ese es el deber ser. Lo dudó. Si hubiera sido la máquina... Me vi de mal. Así que hubo que reprogramar la prueba. No descansaremos con la prueba del polígrafo, insistiremos, llamaremos a muchos de los congresistas que aceptaron hacerse la prueba, este ejercicio de la verdad. Y den por lo menos una demostración de honestidad y transparencia a la sociedad colombiana. Pero también usaremos el polígrafo para medirle la verdad a las promesas que están haciendo los candidatos a las alcaldías y, si alcanzamos, también a las gobernaciones del país. Así que, pendientes.